Inquieto, observador y parlanchín, el actor Tom Holland presentó la nueva película de Marvel, El Hombre Araña de Regreso a Casa, en la que se ofrecerá una nueva versión del superhéroe favorito de los mexicanos. Asombrada por todo lo que pudo ver de Spider-Man en su paso por la Ciudad de México, Laura Harrier, quien interpreta a Liz Halland en la cinta, confió en que esta gustará a los mexicanos porque algunos se identificarán con los personajes. Spider-Man Homecoming llegará el 6 de julio a las salas de cine en México y un día después al resto de Latinoamérica. Halland, como su personaje, atraviesa por un momento de grandes cambios y en la lucha de no dejarse llevar por lo que le rodea. Enfatizó que le encanta ser Spider-Man y trata de encontrar personajes que la gente no pensaría que él haría. Con información de Adriana Urrea, Notimex.